¿Qué es el hospital universitario de América? Queremos que todos sepan que el hospital va a seguir funcionando. Que queremos el mejor hospital universitario de América. Lo queremos y lo vamos a construir. Queremos que todos sepan que ese nuevo hospital va a abrir sus puertas y que cuando abra sus puertas recién el otro hospital va a dejar de ser el hospital y va a transformarse en vivienda universitaria. Queremos que todos sepan que no pensamos hacer otra cosa con ese edificio. Queremos que todos sepan que cuando abra las puertas en el nuevo hospital va a tener todos los servicios que tiene el actual. No es verdad que se van a eliminar servicios. Sería una falta de respeto a los recursos humanos, a los médicos, a las personas que están en esos servicios. Pero más sería una falta de respeto a los pacientes que se atienden en esos servicios hoy. Que todo el mundo sepa qué es lo que queremos hacer para que podamos juntos construir una mejor educación y una mejor salud para todos.